y aquí estamos hoy la erika primero caliente que se calienta mucho de aquí tienen que estar grabando para ver no tienen que ir al sol lo ponen allá para que venga para que no salga el sol dale este que la pone primero voy yo o yo erika el evento demasiado cometiendo a la mano realmente no sé por qué cuando este cuando tengo algo algo no hago no aguanto porque no lo dejo la misma es que vamos a ver si aguantamos sin ayuda hombre a ver si así como me la voy a echar les voy a enseñar como es esta agarra aquí ve esperate que lo quiten es que en el choro no hay una tienda volada ni el conejo que es hombre no puede vaya a ver voy a agarrar aquí mire a que sea una calle va a ser como una ballena tiene lo que es esta es la mano en el choro si porque mucho cuesta que hace cuesta ya no pesa la no te la cuesta mucho porque tira de nenos si si eso bueno ahí va la doña Laila no 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 mira estoy todo esto miren pueden ver todito esto todito esto va a ser eso bladio ve no vamos a agarrar todo porque se los va a hacer muy tarde muy tarde y el va a terminar hasta como a las hasta ver hasta que ve todito esto y hasta allá hasta más arriba hasta allá arriba y más arriba porque es grandísimo este creo que es como 5 manzanas o 3 manzanas no se cuantas son pero la verdad miren lo que le va a tocar hacer el conejo Algunos ahí le dicen que no trabaja, pero sí trabaja. ¿Y ahí viene? Sí, está allá. Yo sé que ya no ganta. No, es que la mano se duele. ¿Cuántas manzanas son, Vlad? Cada una. Ah, pues le metí una manzana, eh. Yo le dije como unas cinco manzanas. No es una manzana un sucriptor, es una manzana y medio, ¿o qué? La verdad es que nosotros no sabemos, solo saben, mi abuela, mi papá. Y, pero mire, todito lo que les va a tocar, conejo, hacerlo. Hacerlo, hacerlo, hacerlo. No, 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 no vaya a caer ahí un solo de la costada. ¿Cuál era, bro? Cuando me dieran aguante, diga. Ya sé, un like porque las mujeres están... No, no, no. No, yo me diera... Sí, ahí es. Mira, yo voy a tomar adelante porque esta mujer se pone ahí. La sombra, acá es el agro, pero la mera cabienta mucho. Sí, por ahí, bro. Yo, rodello, rodello. Miren gente, todo lo que hacemos nosotros por la milva, miren también el barriocito, miren gente, miren todo como está, miren como está, miren como está, miren como está. Dos surcos igual que la Laila. ¿Vos cuánto hiciste? ¿Vos hiciste? ¿Y cuánto faltan más? Para allá. Pero usted rápido los hace. Yo ahorita me voy a poner la bomba. Como ella quería implementar con la bomba llena. ¿A qué hora te viniste? ¿Cómo es? Ocho. ¿Ese? ¿Ese de abajo? Ese. Bueno, voy yo para allá porque aquí no puedo estar. Ahorita vamos a hacer una pregunta a esas chicas cómo se siente andar la bomba. Que le falten como cinco surcos. No, no, no. Quieren dejar la terminación como unos cinco. Dos surcos. Uno, cinco cada uno. Bueno chiquitas, hoy me toca mi turno. No, es que... Espérame. ¿Con quién comienzo? No. No. Bueno, así se ha ganado la mano. Andare siendo así, eh. Que bien, bien bonita. Si, te va. Si. Ya. En ese te vas. En ese mismo. Si, en ese. Bueno, usted cómo se siente andar la bomba la primera vez y creo que será la primera vez y la última vez. No, porque le hemos ido ahora ya también. ¿Dónde? Ahí falta. Todo eso. Todo eso. Mira enfocar todo lo que falta. Si, todo apenas el principio. Bueno, pues sí. Cansada. Es que duele. Es que a veces sí duele, mira. La mano se cansa ahora. ¡Dale el otro de allá! El otro, ese. ¿Qué dice? O sea que a ustedes les duele hacer así. Es que eso duele. De verdad duele. A ver que te la pongan un ratito. No, te invito no aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. ¿Cuánto apostamos que no aguanto? Un dólar apostemos pues. No. Solo de dólar apostaría. Dos cuerdas pues. De dos cuerdas también. ¿Oí? Unas cuerdas. Unos cinco dólares, diez dólares, dos que un dólar, dos cuerdas. Va, cinco dólares apostemos pues. Y va a ser unos cinco surcos. Cinco. Un surco vale un dólar. Un dólar por surco. Si hago dos surcos ustedes me pagan dos dólares. No, es que tiene que hacerlo todo. La meta es que lo haga todo. Sí. Y me van a dar cinco cada uno. Va, si no me lo llevan a dar. Sí. Les doy. Ojalá si usted nos los paga los cinco cada uno. Sí. Pero si, si no, si, si ustedes nos pagan, yo les doy una chile, les pego dos chileazos. Un día. O los cinco dólares me van a dar. Mire, si hace, digamos, por lo menos. Tenía que hacer. Espérate. Más de cinco. Si hace más de cinco, mucho que mejor. Lleva ganado más. Y si hace cinco, pues le vamos a dar los cinco dólares. Pero en videíto me lo van a dar, pero ahorita que terminamos. Va. Con eso, préstale la bomba a la Laura. Pero ahorita anda muy llena, vos. Así está. La verdad. La verdad. Ya está echando para atrás. Ya brilló, mi amor. La verdad. Ya le tocó pagar diez dólares. No, hijita. Yo, yo, yo le voy a hacer, ya vas a ver que no voy a pagar. Va. Cuando ya falte, cuando ya vaya por ahí, por donde está. Están en Zacatepec. Por ahí creo que hay más de cinco. Ya, el primer Zacate que está ahí. Ya que va de ahí, ya va a estar en mapasilla. Ahí le toca a usted. Va. Y hay más de diez pesos. Y si usted gana, nosotros le vamos a dar, este, cinco cada uno. O sea. Pero en videíto y hoy mismo. Sí. Va. Pero si no gana, lo va a dar a nosotros. Lo va a dar cinco cada uno. Por ser diez dólares cada uno. No, cinco. Pero si yo gano, yo quiero ver los cinco dólares de manito. Ya, ya. Alcánceme la mochila. Alcánceme la mochila para que diga la palabra que no es mentira. Alcánceme la mochila. Imagínate, ¿qué compraría? Más de cinco. Si usted gana, yo le voy a dar estos cinco dólares. Sin nada de paja. Sin mentira. Va. Si hace más de cinco, uno, seis, siete, usted gana. La mano, trato hecho. Si hace uno, seis. Trato hecho. Va. Trato hecho. Va. Tiene seis, siete y se lo lleva. Porque mira, estos tantito. No, pero cinco, dijo usted. Si haces más, llevas más. Sí. No, pero yo los cinco quiero. Mejor. Mejor diez pesitos. Y le voy a hacer... Falta todavía como tres surcos para que yo vaya. No, falta uno. Cinco. Cinco. Vale, vamos. Yo voy contando cada surco. Si hago cinco, hasta ahí me quedo y ya no hago. Tiene que ser más. Seis voy a hacer. Siete, pues va. No, ni el cinco. Ya hablamos. Sí, van los siete dólares. No, ya hablamos de cinco. Cinco surcos. Si yo aguanto más, voy a hacer más. Sí. Sí, está ahí. Ya está haciéndole así, la mamita me. Oye. Porque yo andaba con dos surcos. Va a ser cinco y cinco, diez. Va. Diez surcos. Ja, ja, ja. Cinco y cinco. No. Ustedes dijeron cinco surcos cada una. Vaya cinco dólares por cinco volados. Diez dólares me voy a ganar. Cinco por ella y cinco por mí. No, va pues. No jodas, si no. No. Tiene que ser diez. Tiene que ser diez. Le dije que hiciera siete y no quiso. Va, el siete voy a hacer, pues. No, ya me está aumentando. No, no. Ocho y ya. Porque cómo voy a hacer, voy a hacer por diez dólares cinco surcos. Ocho. Cinco dólares les pagan porque dan todo esto todo el día. Ocho. Hasta allá. Ocho surcos. Ya. Vaya a contárselo, Erika, donde llegue el conejo para dejarlo ahí. Vamos ahí. Cuéntalo, Erika. Ahí mira dónde está mojada. ¿Cuánto? De aquí. De aquí. Uno. No, pero como de donde empiezas acá te va. Estoy viendo el cárcel, pero espérate porque hay uno que va en medio y se les viene. Uno. Aquí ve. O sea, dos. O sea, tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Son ocho. Tres. 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 Tres, siete. que tenga más ya que tenga madres apoya ahorita le tocamos con eso pesele la bomba a la laura este es un reto que va a ser y cabal y cabal están los surcos ya veía ya no hay más lo que pasa es que va a gastar el veneno mejor por si a tirar aquí ah pues 5 por 5 surcos solo vos jugas y yo 6 pues 6 por 5 dolares o dejale ahí para que capaz que quiero dejar terminado porque ya va cerrando el boladito solo dejame 6 surcos por 5 dolares solo vos para jugar ah si o no para 6 surcos voy a hacer por 5 dolares después mejor dan la media bombada para que tiren la lluvia ah 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 después la macera tomó solo de agua para que ella vea dale si vete ay como ya está más largo va ya más largo dice ya va llorando mira no yo quiero que le está llorando va llorando va llorando ya va ya va a llorar dale vaya 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 6 surcos va no 6 dice que le va a dar así que tiene que ser los 8 me van a dar los 10 por ya van de comienzo ay pero porque había empezado pero este no se le va a valer mamá puede por gusto va a hacer este o va a hacer 9 9 porque ya va empezado vamos a ver a laura con la bomba ya no aguanta y se la van poniendo como este de retona si vaya grabándole desde ya a tele vamos a ver es que le damos miel pues no vaya echándole la no va a aguantar si alcanzan 2 surcos o solo uno va a hacer es que le viene la verdad mira no les echa abajo encima el cojo yo echa la dura no puede así ve así ve así ve así ve así ve así que no la va a aquí va la dura ya le toca poner los 10 dólares y en cámara aquí ve 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 ahí es un poco que no asombra que no asombra esperala para que no yo ando detrás de ellas para que no asombra que no asombra ya le toca pagar los 10 dólares perdón solo 10 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Búsquelo! ¿Oyen eso? ¿Un cuadro? ¡Jajaja! ¡Bajándalo hacia la bomba! ¡Ese, dele! ¡No hay detrás de ella! ¿Por qué no se va? No se que se fijan ¿Hay caras? ¿Ustedes? Sí, dele ahí viviendo ¿Crees que aguante? El labre que ese le... ¿Qué? ¡Aquí ven! ¡No van al celo y así! ¡Ahí va para aquí! ¡Diez! 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 ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta! ¡Ya no aguanta! ¡Y mira apenas uno va haciendo ahorita! No creo que aguante... ¡Qué bonito! Sí... Apenita... Bueno, pues te quedamos este video ya va de 15 ¡Gente, nos pasamos! Esperemos que les guste y seguimos más adelantito porque vamos a ver la Laura si aguanta o no ¡Gente! 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 ¡Gente!